hola hola que tal antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre hola la que está aquí mi música y mi amigas de género cijeras de corazón bien eso es un vídeo para el canal hoy vengo los planes de ocho nuevos premios filtrados chicos del evento r d s este c de casa 2021 chicos y chicas que este evento para los que no sepan pues llega en octubre este mes va a llegar a este evento y esto para los voy a explicar que esto es un evento de desarrolladores así que posiblemente sólo sea un premio gratis para nosotros o ningún premio gratis para nosotros el año pasado si no mal me acuerdo creo que sólo dieron no me acuerdo si dieron uno o no dieron ninguno pero bueno lo más posible siempre dan en este evento hay un premio bastante bueno aquí le voy a dejar los premios que ver algunos están bien buenos y lo más posible que hasta salgan más premios pero el año pasado dieron unas capuchitos bien 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 buenas que me gustaron muchísimo pero no fueron para nosotros así que vamos a ver si este año nos dan algún premio a nosotros porque últimamente roblo está dando muchos premios o todos serían para los desarrolladores así que sólo queda esperar pero comenten en su opinión cuál de todos los intentes le gusta más y bueno chicos y chicas me gustaría que me den la capa estaría bastante bueno que den la capa para todos pero bueno espero que este vídeo le guste estos son premios filtrados y esperáis que salgan ahora 7 que este vídeo bye 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 me fui